Buenas tardes, mi linda gente. Bienvenida a la cocina Mamalicha. Bueno, miren, ahora tengo dos ayudantes. Miren, ¿qué les parece? Miren, aquí están, miren, medios enanos, pero ahí están, miren. Chorris. Aquí están. Me van a ayudar estos muchachos ahora. Bueno, mi linda gente, miren, vamos a hacer un rico y delicioso postre a base de avena, ¿verdad? Tenemos avena aquí, miren, de fresa. Espérenme, vamos a ver. Tenemos aquí avena de fresa, ¿verdad? Y tenemos avena sin sabor también, ¿vean? Aquí están, miren. Miren, una parte la vamos a hacer con avena de fresa, ¿verdad? La otra la vamos a hacer, miren, con avena sin sabor y le vamos a agregar chocolate de ese Herst. ¿Ok? Y le vamos a poner a la leche, cuando la estemos cocinando, canela molida. Por los niños, ¿verdad? Porque la cáscara de canela es peligrosa, ¿verdad? Ellos se pueden atragantar, ¿verdad? Con algo, ¿verdad? Entonces le vamos a poner canela molida. Y le vamos a poner una pizca de vainilla, miren. Ya les iba a decir manzanilla. Vainilla, dejando de pelada. Ay, disculpenme, mi linda gente. Vainilla. Y le vamos a usar también, miren, galletas estas, galletas marillas. ¿Verdad? Bueno, pues, mi linda gente, como les estaba mostrando, ¿verdad? Estas galletas marillas vamos a usar para el postre que vamos a hacer para estos, los peques del hogar, ¿verdad? Bueno. Y también vamos a usar, en la primera cocción, vamos a usar esta leche, miren. ¿Qué son? Quiero ver. Quiero ver. 16 onzas, dos vasos de leche. Dice aquí, ok. Vamos a poner en una olla. Lo voy a mover un poquito para allá, mi linda gente. Bueno, vean. Vamos a poner ahorita a cocinar la leche, ¿verdad? Aquí, en esta olla. La tengo toda negra, fíjense, porque la pongo a cocinar con carbón allá afuera, con leña. Y miren qué fea se me ha hecho. Así es de qué. Miren, de afuera está negra porque cocino con leña allá afuera. Ay, discúlpenme. Ay, perdón. Bueno, vamos a poner la leche, ¿no? Todavía no. Vamos a poner la leche acá. Vamos a ponerla. Veanme aquí tantito. Aquí. Vamos a poner la leche. ¿Verdad? Ahora vamos a revolver una parte de la harina, ¿verdad? ¿Verdad? Un limbo. ¿Ven? ¿Usted lo va a meter? Vamos a poner ahí los dos sobrecitos estos. ¿Quiere que vaya el chocolate abajo o arriba? De la mezcla. El de arriba. ¿Arriba el chocolate? ¿Eh? Lo vamos a hacer a su gusto. Pues agarra la leche de bebebillito. Ahí ahí. Toma. Ve a ir poniendo. Mamá, ¿por qué ya no voy a hacerlo? Sí, porque tú vas a hacerlo. ¿De más tiempo? Despacio, despacio, despacito. ¿Todo? Todo, todo. Despacito, ¿ok? Este otro, despacio, ¿ok? A mí va a hacer. No sé si pongo al base de la galleta. ¿Y para que yo le hace la galleta? Sí. ¿Esto no va a hacer la galleta? Vea, ahora, muévalo con esto hasta que acceda el sal. No sé si pongo al base de la galleta, pero póngale la canela ahí y el sal. Póngale la canela. Ay, no. Yo voy a poner poquito, ¿ok? Ok. Vea, póngale ahí. Poquito, poquito, poquito. No, no, ya estuvo. Se emociona este en la cocina. Este muchacho. Bueno, ahí está el muchacho. Ayudándote, mientras eso vamos a calentar la leche. Vea, póngale la tapadera a la olla. Liza. Póngale la tapadera aquí. Va. Gracias. Pero, Ana, no. Si yo no me tomé. No, pues está apagado casi el fuego. ¿Cómo te vas a llamar? Cuando ya esté, me aviso, ¿ok, llamar? ¿Qué? ¿Cómo si terminas cuando se terminan? Cuando te van a grumos, las pelotitas blancas, cuando hayan desaparecido, es que ya está, ¿ok? Sí. Bueno. Pues ahí está el muchacho, miren, echando el arte, batiendo, batiendo la mezcla. ¿Quieres probar un poco? Ahora vamos a romper las galletas, para que el niño las desare todas. Todas, no. Sí, esa es el niño. Eres el niño, Isa. El coloche. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres hacer un poco? ¿Quieres hacer un poco? Quieres, Isa. Sólo poquito. como los niños verdad mi linda gente hay que enseñarles como se hacen las cosas para que terminar me miren aquí está la parte de la tibia pero si está chiquitito así la pensan en buscar la sire el señor y los amigos suscriptores como están muestran los muestras en los que ya estuvo va a ser muy delicioso gracias, me va a sorprender con un rico y delicioso postre le va a quedar bueno pues pero si ellos ven va a quedar bien va a quedar rico? ay que bueno, dejo de trata pero si ellos vienen si ellos vengan agarran ese ese comida postre yo voy a decir que es muy delicioso pero dígales a ellos a la cámara va a ser muy delicioso tiene tiene chocolate y fresa ahorita se tiene canela ¿y qué? ¿lo ves? no, no, está hirviendo todo ahí hazlo más más ¿yo subo? sí está el niño desalando las galletas las cookies va a quedar un postre hecho por niños ¿alguien más? pero ahí en el bocal porque si no se les va a caer abajo así, mira no, está hirviendo todo el piso no, está hirviendo todo el piso no, está hirviendo todo el piso Alex aquí está Alexander ¿te gusta la cocina a ti? ¿sí? no, está la cocina aquí ¿a ti también te gusta? cocina no, está hirviendo todo el piso no, está hirviendo todo el piso no, está hirviendo todo el piso ahí están los muchachones háglos más hay muchos grandes tomás gracias gracias un postre están haciendo los niños de vainilla de fresa y otro de chocolate con herz ¿ves? un cacao muy rico muy sabroso suscribe en el video mamalita suscríbase este muchacho que no habla español ¿y qué más tiene que hacer? ¿ah? ¿suscribirse y qué más? ahm tocar esa cosa así la campanita ajá ¿y luego? ver todo el video ajá ¿y luego? no sé oírtele así like like gracias buenas tardes mi linda gente dígale jairo ya pues usted a mí me está diciendo dígale jairo pues vale dígale pues buenas tardes mi linda gente ya viste pudiste ¿verdad? qué lindo que salió de ti bueno miren ya esta cocción ya va para arriba miren aquí le integramos ya la maicena ¿verdad? a esto no le pongo a los niños porque es peligroso pueden quemar pueden quemarse ellos ¿verdad? y ni Dios lo mande vean aquí le voy a poner la vean ahí está la maicena con la leche ahora se está cocinando bate que bate chocolate ya barra la consistencia quiero que agarre miren este es un postre bien rico para los niños a los niños les encanta ¿le ponga dentro ahí? no hasta que lo pongamos a ñar ya basta ya va a quedar queda como que es este yogur miren de fresa muy rico disculpen que yo muevo la cámara para allá y para acá mi gente bella pero ya los que me conocen ya saben como soy para cocinar media locada ¿verdad? ahí está y después de que yo termine de cocinar tengo que pedir un batallón que me vaya a limpiar la cocina ¿verdad? por el tiradero que me queda pero bueno mi linda gente así es la vida de las cocineras ¿verdad? ensuciar y ensuciar y ensuciar trastos y cocinar bueno mi linda gente miren ya estuvo ahora le apagamos el fuego después lo ponemos acá donde lo vamos a poner miren en esta bandeja miren miren acá lo vamos a poner lo vamos a agregar acá ¿verdad? pero quiero que ustedes vean ¿verdad? quiero que ahora vamos a agregarlo miren mi linda gente lo vamos a poner acá ¿verdad? vamos a ponerlo acá como ven no se pegó nada la olla quedó limpia ¿verdad? miren no se pegó ay perdón miren no se pegó vamos a ponerlo acá vamos a esperar que se enfríe vamos a esperar que se enfríe y vamos a ponerle las galletas vean mi linda gente ahora vamos a cocer la del chocolate ¿verdad? la segunda cocción vamos a hacer vamos a poner dos tazas de leche igual y vamos a poner bueno azúcar yo no lo voy a poner ahorita porque como le voy a poner el chocolate no sé cuánto tiene de azúcar esta cosa ok pero vamos a ir controlando ahí midiendo ¿verdad? y vamos a poner miren no hay cenas sin sabor con el chocolate si necesitamos más le ponemos más le agregamos más si no pues ahí está bien ahora le vamos a agregar agua ¿verdad? poquita agua le voy a poner vaya rayancito venga a batir bate que bate el chocolate ¿todo? si no todo no poco no todo ah para ustedes que bueno el chocolate más 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 ya ahí está bien ajá exactamente pues ahí van a estar a salir muy limpito aquí si 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 ya le pensé la alma no pero a ti que vos lo vas a botar vaya ponle la canela a usted mi cielo mi amor póngale la canela porque los dos tienen que ver la canela para que el sabor sea así poquito para que el sabor sea bien esquisito ¿verdad? ponle poquito le vamos a poner una pizca una pizca de vainilla ¿verdad? así pasa mi gente bueno vamos a taparlo a ver ¿verdad? bácalo bien ¿ok? mi amor ¿qué? aquí quiero que que vean como es que el muchacho está haciendo miren miren de chocolate muy riquísimo está rico ¿verdad? ajá bueno mi linda gente miren se me fue una taza de azúcar media horita y media en la anterior no se lo había enseñado perdón disculpen creo que con estos niños yo me vuelvo loca aquí en la cocina tengo que andar a mil por horas se lo moviendo mi amor para que no se cuaje para que no se pelote dentro bueno lo vamos a agregar ahorita este contenido del chocolate lo ponen en el lado ya lo ya lo pusimos miren miren la gente aquí está el chocolate con la leche para el postre rico y delicioso postre preparado por los niños miren y batido por mí y revolvido por mí porque ahí no los pongo porque es peligroso se me van a quemar estos muchachos no quiero dar mala cuenta de estos pequeños uno tiene que tomar las medidas verdad de seguridad por los niños verdad hay cosas en los que uno uno tiene puede incluir a los niños verdad en la cocina en los trabajos pero hay cosas donde no verdad porque es peligroso han pasado muchos accidentes verdad uno ve tantas cosas entonces uno tiene que evitar verdad esas cositas ya está esto Jairo vos frayas vení mi cielo Jairo where are you Jairo te quiero otro poquito oh leche le voy a poner aquí hay leche se me está endurando muy rápidamente le vamos a agregar más leche porque no lo quiero tan duro tiene que quizás porque tiene que cuajarse cuando lo metamos bueno ahorita lo ponemos a enfriar afuera verdad pero cuando ya lo pongamos en el refri verdad tiene que estar frío y se va a endurar más porque con el helado siempre tiende a endurarse verdad lo que en los postres verdad para que den firmeza una consistencia verdad requerida entonces aquí no va a estar te va a quedar rico tu postre no es solo mío es mío porque mío es yo de los dos el mérito y Isaac Isaac que rico está quedando pónganme este en el lavaman o en el zinc ahí déjelo abajo ya lo puedo lavar yo mi amor hay que un solo trastero en sucio traster es más que una niña chiquitita bueno bate que bate chocolate y miren este bate que bate chocolate porque este chocolate ustedes ya saben verdad aquí al fin dimos en el blanco miren que es chocolate miren como está el chocolatito miren miren no quiero que ustedes vean de cerca bien ya estoy hirviendo miren si dejo de menearlo miren ven mi linda gente lo están viendo ya va a estar eso significa que ya va a estar verdad ya lo vamos a bajar solo más para que esté verdad tiene otros herbores para que esté y que han hecho este día el día en que el señor venció la muerte verdad día domingo un día muy especial muy bello día domingo es para santificarlo verdad para pasarlo en familia para hacer cosas provechosas con la familia de verdad Brian Brian mi cielo Alex ponle a Alex que va ya está ya está miren ya está ponerle el chocolate ya mi amor así que no voy a poner ahí la cámara ahí están ya los muchachos lavándose las manos para ponerle las las cookies aquí verdad pero pero vamos a ponerlo ahí están bueno póngaselos así regadito ok ya este ya está lo voy a bajar del fuego el chocolate se mire como hielo si así 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 exactamente mi niño donde no tiene póngale ok y ahí están los dos muchachos miren armando la el postre miren están trabajando los dos yo lo voy a hacer como pizza está delicioso 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 te gusta pizza muy rico espérese dejen para encima también porque hay que ponerle encima también ok ya lo voy a hacer como banana espérese ya no ya no ya no le ponen ahí porque ustedes se ven como les encantan las cookies están emocionando ahí verdad pues ahora vamos a echar el otro denme permiso para que nuestros lindos suscriptores vean verdad donde lo vamos a poner verdad el otro ok denme permiso permiso ok vamos a ponerlo este aquí encima verdad miren que quede cubierto verdad se mira muy delicioso ay gracias está rico mi niño te va a gustar miren y ahora le van a poner también ahí verdad cookies 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 ¿le hago ahorita? no esperemos que enfríe un momento ok vean mi linda gente a veces dicen que el que desprecia el trabajo de un niño verdad de un niño es un loco verdad así es que nosotros no tenemos que desperdiciar el trabajo de los niños tenemos que valorarlo y ponerlo siempre a trabajar fíjense miren les voy a mostrar como les quedó esta cosita miren permítanme ahorita vamos a ver miren miren que rico miren miren el postre que ellos acaban de hacer abajo fresa y arriba lo que les fascina a ellos miren el chocolate miren ya van a ver esto una pasadita porque a ellos les va a encantar les encanta mucho el chocolate y la fresa ¿cómo está? licuísimo ok miren mi linda gente les voy a mostrar ahorita como se ve vean quiero ver ponemos tenemos vamos a ver acá vean que estos son tojas serias miren rapidito hicieron allá la galleta miren lleva abajo miren en medio lleva encima miren las galletas amarillas ustedes pueden poner de cualquier galleta miren la gente que a usted le guste que le parezca verdad lo importante es que le guste para que le llame la atención que lo atraiga miren hay que hay que la fresa y de chocolate miren este postre quedó bien sabroso prepárenselo a sus niños hoy que están en casa miren que estudian así en escuela virtual verdad aprovechen miren en los momentos que ellos tienen de descanso o en la tarde háganles estos postres miren y no va a gastar nada miren ustedes vieron solo le pusimos dos bolsitas cuántas bolsitas le pusimos dos dos de maicena de maicena de fresa y la otra miren el niño se la ingenió hay un chocolate ahí encontró un chocolate y me dice ponmele esta que no tiene sabor me dice y miren es el chocolate que sale y les aseguro que me quedaba bien sabroso bueno a ellos porque ellos son los que lo batieron y todo verdad porque ellos son como les encanta les digo los postres entonces ellos siempre andan viendo la forma verdad de como fabricárselos verdad y eso es lo importante que ellos vean lo que que le den importancia verdad a lo que la mamá hace verdad que no vayan a estar solo atenidos verdad que la mamá les cocine que la mamá les haga los postres miren así va a que irles enseñando el otro más chiquito ya también ya lo he enseñado yo verdad y miren aquí está este muchacho colocho rompealmohadas a él le encanta mucho la cocina porque él siempre me dice que me va a ayudar y a él de siempre a que sea tarantiniando dándole vuelta a los trastes verdad y yo te ayudé una empanada de si ayer ayer hicimos parada de poleada él me ayudó también así es de que que le va a decir a los queridos suscriptores que suscribe a mamalicha darle un like y vea para allá pues y y que toque la campanita para que les caigan las notificaciones oiga usted tiene youtube también por ahí usted mire pues él tiene una página de youtube también porque él él edita los videos mire él es el que edita los videos así que hay un error miren él tiene 8 años cumplidos y este él edita los videos y él es el que me ayuda y cualquier cosita él me graba y ahí anda verdad él es un genio él y su otro hermanito cuando yo me ayudan mucho cuando yo soy grande más una persona que cocina mucho ah chef ajá le voy a dar a la persona que quiere para comer y después si ellos quieran tomar así ah lo va a atender mhm porque era mucho dinero va a trabajar haciendo comida para ganar mucho dinero dice bueno mi linda gente fíjense que como le digo este día fue un día maravilloso verdad que el señor nos ha prestado y aquí pues ya ven aquí con los niños verdad ahí cocinando con esos pequeños verdad con los peques del hogar mis consentidos y hay que consentirlos porque fíjense de que en vez de irle a comprar cosas a la tienda miren usted ingeniesela mire como madre nosotros tenemos que ser muy inteligentes fíjense de agarrar a los niños ahí verdad que esos sentavitos que van a ir a malgastar afuera pues usted ya se las ingenie ahí verdad y los entretiene con cualquier cosita que usted les fabrique que usted les haga e incluyelos a ellos a cocinar eso es muy importante incluir a los niños para que ellos no se sientan o sea que no se sientan afuera verdad a ellos hay que incluirlos siempre en nuestras labores ok para que ellos van aprendiendo y sabiendo lo que es tener una responsabilidad verdad en el futuro usted está criando un hombre de bien no 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 dejemos a los niños solo que estén ahí miren en el nintendo en el expo miren o viendo televisión o en el teléfono esa es la perdición de los niños que pasen solo allí miren yo aquí tengo estos muchachos son 5 yo a las 5 de la tarde yo les quito los celulares los celulares a todos se los entrego miren a las 11 de la mañana los celulares porque él hace videos de youtube y los otros también andan ahí ellos no hacen pero si les gusta pues tener su programa pero yo miren yo le mido el tiempo que estos niños van a estar ahí yo a mis hijos nunca les compré un celular lo han tenido hasta de 21 años hasta que ya han podido comprarlo y son nacidos aquí mis hijos tengo 3 que son nacidos acá y ellos no me reclaman porque yo no les compré todas esas cosas porque uno hay que darles mejor el amor y no lo material si usted le da amor a sus hijos a sus hijos nunca le van a reclamar en el futuro pero si usted le da solo lo material y no le da atención esos niños van a ser unos niños resentidos unos niños amargados unos niños solitarios unos niños bien tristes tenemos que criar hijos alegres y la alegría no la da un teléfono ni un Xbox ni un Nintendo verdad ni un Playstation no la alegría solo nos da miren el amor el amor con el amor podemos construir y sin amor podemos destruir es algo bien lindo el amor ok y uno le va inculcando a los niños buenos principios verdad los va educando en la fe también miren díganle la doctrina hazle preguntas rece con ellos ore y va a ver que una familia unida una familia que reza unida permanece unida no hay desunión porque el demonio ahí no puede meterse donde uno alaba el nombre del Señor donde uno reza el rosario donde uno va a la santa misa escuchar la palabra de Dios ahí el demonio no tiene espacio él no puede meterse porque miren el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar buscando una ventanita donde no hay oración donde no hay buenos principios de enseñanza de la fe y donde no hay doctrina para meterse miren así de que ese es mi consejito verdad si usted quiere lo toma si no pues déjelo verdad usted es libre mi niña linda y mi niño lindo de hacer lo que usted crea conveniente verdad lo que si le digo pues de que si ama a sus hijos haga hombres de bien haga mujeres de bien ok inculqueles buenos principios siempre jale un hijo maleado fíjense siempre hay uno de quien siempre hay un hijo verdad que quiere tomar otro camino pero ya no queda en nosotros fíjense ni en usted ni en mi allá ya es porque siempre hay nace alguien así verdad diferente pero tenemos que amarlo también y orar por ese ese muchacho o esa muchacha verdad y cuando pues tengamos oportunidad pues hablemosle digámosle cuánto lo amamos cuan grande es el amor que le tenemos como Dios lo ama verdad y ustedes también y yo también miren esas palabras fíjense decirle a un hijo te amo esas palabras aunque el hijo de la vuelta y se vaya pero es esa semillita ya cayó en el corazón y esa semillita va germinando en el futuro ese niño se va a acordar que usted le decía te amo y no le digamos a los niños usted vos no servís para nada o vos para qué naciste vos sos un estorbo que sin ti estuviera mejor feliz no no dañemos la integridad de un hijo los sentimientos al corazón se le llega con cosas buenas no con cosas negativas verdad ni con insultos ni reproches ni daños verdad a veces a veces pedimos mucho de nuestros hijos y nosotros no somos capaces de dar lo que nosotros exigimos de ellos así es mi niña linda mi niño lindo mi querido suscriptor mis hermanos en Cristo Jesús les quiero mucho les amo con el amor de Cristo y espero verdad que pues traten de hablarle de Dios a sus hijos a sus nietos a sus sobrinos a quien sea que tenga la par porque donde está Dios hay bendición ok bueno mi linda gente un saludo para Norma Dillas Marina Quintanilla Josué Santamaría Emily de Santamaría y para Rosalina para Blanquita para Raúl para Abel para Ana Margarita y para Pati para Marito para Dorita y para todas las familias verdad que ven mis videos que el Señor me lo bendiga grandemente y sigan apoyándome verdad y así pues seguiremos adelante verdad de ustedes depende que yo crezca o que mire y me vaya para abajo verdad bueno que el Señor me lo bendiga pase bien un abrazo de oso hasta donde quiera que usted esté mi linda gente donde quiera que se encuentre recuerde que aquí tiene una amiga búsqueme en el Facebook este como Felicita Martínez así me va a encontrar en el Facebook y mándeme mensajes verdad y déjenme aquí verdad en un canal de YouTube también déjenme por favor sus comentarios que le gustaría que yo le cocinara que le gustaría que yo hiciera que le gustaría que yo mejorara verdad yo como les digo estoy abierta a cualquier sugerencia verdad y les aseguro que yo lo agradeceré grandemente bueno que el Señor me lo bendiga a todos los países que me ven a todas las personas de Argentina Puerto Rico Costa Rica Chile Perú Venezuela Cuba porque hay unos cubanitos que me ven y cubanitas y de la República Dominicana mi gente querida de México Guatemala El Salvador Belices también aquí en Estados Unidos también que Dios me lo bendiga en cualquier rinconcito del mundo que ustedes me estén viendo les aseguro que Dios los está bendiciendo bueno que Dios me lo bendiga hasta luego mi linda cheladita y hacer este postre mire tan rico que los niños han hecho mire para que entretenga a sus pequeños a sus príncipes a sus princesas del hogar les aseguro que les va a gustar queda muy rico miren bien sabroso lo vamos a meter a helar un poco por unas dos horas verdad y después a comerlo se ha dicho porque está miren delicioso bueno mis padrinos que Dios me lo bendiga feliz domingo y cuídense los quiero mucho hasta pronto todita mi linda cheladita hasta pronto bendiciones paz y bien el amor de Cristo reina en sus coraciones hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.